Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. 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 Tampoco. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor Waldo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Prendemos cámaras para tomar la primera foto y dar inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. De nada, profe. Ok. Tenemos acá, hoy día, la clase de Geometría, clase número 6. La fecha de hoy, martes 13 de abril del 2021. El tema 6 es Triángulos Clasificación. 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 El tema 7 es Triángulos Clasificación. El tema 7 es Triángulos Clasificación. El tema 7 es Triángulos Clasificación. ¿Listo, profe? Ok. Muy bien. ¿Alguien falta? Ya terminé, profesor. Ok. Continuamos entonces. Entonces, tipos de triángulos los vamos a analizar en función a sus lados y en función a sus ángulos. Si los vamos a ver, la clasificación según la longitud de sus lados, tenemos tres triángulos. El equilátero, que cuenta con tres lados iguales. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Y el escaleno, que tiene los tres lados de diferente medida. ¿No? Dicho de otra manera, ningún lado es igual. Entonces, según la longitud de sus lados, tenemos tres. Equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Escaleno, tres lados diferentes. Según sus ángulos, tenemos también tres tipos de triángulos. El triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Por eso se llama rectángulo. El triángulo acutángulo, que tiene los tres lados interiores agudos. Y el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Según sus ángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Anotamos, por favor. Gracias. 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 Listo, profe. Ok. Gracias. 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 Adriano todavía, ¿no? Adriano, ¿me avisas, hijo? No. 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 la pantalla me seguía en tipos de triángulos no sé si ya la habría cambiado pero sale en eso no he cambiado todavía Adriano avísame yo le dije por un minuto que yo había acabado ya terminé profesor Adriano dime por favor Adriano avísame ok Moisés hace rato profesor yo terminé yo le estaba haciendo los cuadros ok ok vamos a ver algunos ejercicios en el cuaderno primero y tenemos acá dice en el número 1 calcula X y clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados primero vamos a hallar X la primera parte es hallar X y aplicando la propiedad fundamental de los triángulos sabemos que X más 60 más 40 me da 180 X es igual entonces a 180 menos 100 X es igual a 80 grados ya encontramos el valor de X y luego tenemos que clasificar ese triángulo ¿cómo se llama ese triángulo? de acuerdo a la longitud de sus lados y me dirán profesor no me dan longitud de lados no sé cuánto mide cada lado pero los lados en un triángulo van en relación a sus ángulos entonces a menor lado se le opone se le opone menor ángulo y a mayor lado se le opone mayor ángulo tenemos en la parte superior el ángulo de 80 grados que hemos encontrado este ángulo es 80 grados correcto 80 grados y entonces el mayor de los ángulos es 80 a ese mayor ángulo se le opone el mayor lado este lado de acá es el lado mayor el lado mayor ya está el ángulo menor el ángulo menor es 40 grados al ángulo menor se le opone el menor lado este lado de acá el lado AB es el menor de los lados ahora sí por lo tanto el ángulo de 60 es el ángulo intermedio no es ni mayor ni menor por lo tanto el ángulo que se le opone es perdón el lado que se le opone a ese ángulo es el lado intermedio esa relación siempre existe en los triángulos entonces los tres lados tienen diferente medida este es el lado más grande este es el lado más pequeño y este es el lado mediano por así decirlo tienen diferente medida y el triángulo que tiene diferente medida en sus lados tiene un nombre se llama escaleno entonces la respuesta acá será escaleno ya está esa relación de ángulo con lado siempre la deben recordar porque siempre se va a utilizar número dos calcula el ángulo alfa y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados entonces aquí lo vamos a hacer un poco más rápido ya porque ya tenemos el concepto y decimos entonces aquí que alfa correcto alfa más el ángulo de 90 grados más el ángulo de 50 grados eso va a ser igual a 180 ok entonces tenemos que alfa va a ser igual a 180 menos 140 finalmente alfa va a ser igual a 40 entonces ya sabemos que esto es 40 grados listo tres ángulos de diferente medida por lo tanto tres lados de diferente medida este triángulo también es llamado triángulo escalero tres ángulos Gracias. Problema número 3. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Y aquí tenemos, inmediatamente hay que analizar lo siguiente. Tenemos dos ángulos iguales, 70 y 70. Los lados que corresponden a esos ángulos iguales también son iguales. A ver, este lado que está acá, que nace en ese ángulo de 70 y va hasta el vértice contrario. Y desde el otro ángulo de 70, que también es igual, y va hasta el vértice contrario. Estos dos lados también son iguales. Se cumple eso. Estos dos ángulos iguales, por lo tanto, sus lados correspondientes son iguales también. Ok, entonces, este triángulo que tiene dos lados iguales, hemos visto en la clasificación, se llama isóscelo. Isóscelo. Dos lados iguales. Número 4. Clasifica el triángulo ABC, ahí está, según la longitud de sus lados. Triángulo que tiene tres ángulos iguales, tiene también tres lados iguales. Triángulo, repito, que tiene tres ángulos iguales, tiene también tres lados iguales. Ese triángulo se llama equilátero. Se llama equilátero. No se ha sido necesario hacer ningún tipo de cálculo, simplemente por observación se ha determinado ambos triángulos. No se ha sido necesario hacer ningún tipo de cálculo. Problema número 5. Calcula X y clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Primero calculamos X y luego, según la medida de los ángulos, vemos qué tipo de triángulo es. Bien, vamos a ver acá. Entonces, y decimos, ¿no? Propiedad fundamental, X más 40 más 50 debe ser igual a 180. X es igual a 180 menos el ángulo de 90 grados. Eso es igual a 90. 180 menos 90 es 90. Quiere decir que X es un ángulo recto. Mide 90 grados. Ese X es 90 grados. Ok, ya está. Entonces, tenemos tres ángulos aquí. Y uno de ellos es 90, este ángulo, según la clasificación, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Es un triángulo rectángulo. Muy bien, número 6. Calcula M y clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos. Aquí es mucho más fácil, ¿no? Observando nada más, sin calcular nada, tenemos 60 más 30, 90. Inmediatamente determinamos que M es 90. Entonces, M es igual a 90 grados. Ya está. Como M es igual a 90 grados, este triángulo no tiene otro nombre más que triángulo rectángulo. No, no, no. Muy bien, chicos, hasta ahí ha sido el cuaderno. Ahora, como bien dice el mensaje, trabajaremos con nuestro libro. Muy bien, gracias. Por favor, salimos de la sesión y volvemos a ingresar al mismo link. Ok, profesor.